¡Hola, hola! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlos una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame y sí, como ya lo leíste en el título, el día de hoy te voy a mostrar cómo es que me peino con el cabello corto, con este corte pixi. Así que si quieres aprender a hacerlo, te invito a que te quedes viendo. Y bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo video. Fíjense que ustedes me estuvieron pidiendo mucho un video donde les mostrara cómo es que me peino en la actualidad con mi cabello tan cortito. Antes que nada, quiero comenzar diciéndoles que el corte que yo traigo en este momento es un pixi. Es como una fusión de varias cosas y pues yo lo traigo bastante claro. Entonces, si yo me peino de esta manera, puedo peinarme así y ya se me pone... Bueno, se me hace como este piquito acá o lo puedo recoger por acá. Y del otro lado el estilista me hizo exactamente lo mismo. Puedo hacerme el piquito de este lado y así para no batallar. O sea que me puedo peinar para un lado o para el otro, pero pues como que ya me acostumbré a este lado. Fíjate que el termoprotector que utilizo yo para el cabello es este que compro en Sally de la marca Evan Eye. Viene así, dura muchísimo, tiene un aroma increíblemente rico y yo te recomiendo muchísimo que antes de hacerte un cambio de look con un proceso químico tan fuerte, con tantas decoloraciones, vayas con un experto. El video de mi cambio de look ya se los dejé, pero pues se los voy a dejar por la parte de aquí como sugerido para que lo chequen. Y bueno, yo como puedes ver tengo el cabello más largo de la parte de aquí. Entonces lo primero que hago es aplicarme el termoprotector en el cabello. Cabe recalcar y destacar que yo no soy experta en esto porque es la primera vez que traigo el cabello tan corto. Mira. Entonces lo que hago es ponerle muy bien el protector por la parte de acá atrás también. Y previamente yo ya tengo mi ferro este de... ya está caliente. Este es de Irresistible Me. Ya tiene la verdad es que bastante tiempo que me lo enviaron. Entonces lo que hago es hacerme algunas ondas. No tienen como un orden. Entonces puedes hacerlas como te acomodes. Para arriba, para abajo. Pero tienes que tener cuidado porque sí te llega como a quemar los dedos. Sí, no lo haces bien. Sobre todo porque tenemos el cabello súper, súper cortito. Yo solamente te voy a dar una opción de cómo es que pues yo me llego a peinar. Este... Sobre todo porque te digo que bueno, pues yo no soy experta. Es la primera vez que traigo... Bueno, no es la primera vez que traigo el cabello tan corto. Hace años ya lo había traído corto, pero... Este... No de esta manera. Entonces lo que hago es hacerme unas ondas en toda la parte de adelante de lo que es el fleco. Que es la mayoría de mi cabello. Y miren, los voy dejando acá. Acá los vamos guardando. Y este procedimiento lo repito en todo el cabello. Tú te los puedes hacer como te digo. Hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro. Cómo te acomodes. Yo me acomodo de esta manera porque la verdad es que se me cansan bastante los brazos. Pero lo hago así, mira. Ahí está. Tenemos este por acá. Luego agarramos otro mechón de la parte de aquí. Y así lo vamos a hacer con todo el fleco. Ya que lo tengo así, lo único que voy a hacer es ir despeinando poco a poco esto. Y así lo hacemos. Y así lo hacemos. Para la parte de aquí ahorita vamos a utilizar la planchita, pero esto lo vamos a despeinar así. A mí la verdad es que me gusta el cabello alborotado, o sea también ya como que depende un poco de ti, pero a mí sí me gusta que se vea así como bien messy. Vamos ahora con la parte lateral, que aquí lo único que hago es planchar así como hacia adentro con la plancha, sobre todo para que no se vea como plano. Y la parte de aquí que es como, parece como flequito, esta también la peino de esta manera. Yo así es como últimamente me he peinado, la verdad es que conforme vaya creciendo mi cabello yo voy a estar utilizando pues algunos otros peinados que he visto y ya se los iré compartiendo como poco a poco y así, pero igual también en esta parte de aquí, pues para que no se vea como tan plano, se puede hacer como otra ondita y así, mira. O sea, nada más para que no se vea así como tan peinado. Y la parte de aquí era lo que les decía que tengo como un piquito, bueno no es un piquito, es la patilla. Esta patilla la puedo sacar así, o la puedo meter así. No sé cómo te gusta más, yo siempre la traigo por fuera, para que se vea como marcado. Para finalizar utilizo este óleo para el cabello de Terramar. Tienen un video en específico de este producto de hace tiempo que les grabé. Yo lo utilizo ya como para que se acomode un poco más, bueno para que se desacomode más bien. Igual como en la parte de acá. Y también en la parte de acá atrás, llego como a aplicar así una cantidad pues más generosa. También en la parte de aquí de la patilla, lo acomodo así. Y pues sí, así de fácil y rápido me peino actualmente. Porque la verdad es que algo que quiero platicarles es que para este tipo de cortes sí se requiere que el cabello esté estilizado para que luzca. Como vieron cuando me empecé a peinar, si no lo peinas pues parece ese mono. Bueno, este, entonces, pues no, no sé qué les parezca. Obviamente el gusto se rompe en género. Si te gusta un poquito más estilizado, si te gusta igual así despeinado, pues mira. Puedes acomodarlo para el lado que tú gustes. Para un lado, para el otro. En fin, igual con la patilla para adentro. La parte de aquí atrás, pues lo único que hago es como levantarlo un poco para que se esponje. Y esto de aquí atrás, pues ya está peinado. Ahí estamos. Bien facilito y rápido. Bien despeinado, pero... Se ve bastante padre. Y pues nada, este es un videíto que me habían estado pidiendo muchísimo. Y ya lo tienen aquí. Voy a intentar más peinados y se los voy a estar compartiendo poco a poco para que las personas que tienen el cabello cortito, pues se den algunas ideas. Y pues nada. Ha llegado la hora de despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo video. Recuerda que tengo muchas redes sociales. En todas me puedes encontrar como Makeup by Denise. Si este tipo de videos y contenido te gustan y te sirven, me ayudas mucho si te suscribes a mi canal y activas mis notificaciones. De esa manera YouTube te va a avisar cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, abrazos y muchos apapachos. Nos vemos prontito.